Bueno chicos que tal estáis, bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos a otro vídeo de Agar Ya sabéis que el otro día pusieron los micropagos y bueno pues os dije que jugaríamos con algún tipo de skin Y bueno pues aprovechando que estamos, Neyland, si yo vamos a jugar los dos con la skin de espía Si veis en la cámara unas luces que suben y bajan así un poco extraño, no os preocupéis, es por los focos, no es vuestra culpa, ¿vale? Así que nada, dicho esto, ¿qué tal estás Ney? Perfectamente ¿Estás preparado? Yo voy con la skin de espía y me siento bastante puto amo ahora mismo, ¿eh? Yo también, pero ¿qué tiene el fondo blanco? Eh, sí Vale Es que si no es negro, no cuadra, ¿sabes? Arriba a derecha Bueno, pequeño corte gente y comenzamos Tengo que deciros que si ponéis la skin con el fondo negro, queda un poco raro Vamos a dejarlo ahí Queda un poco raro porque se ve, la gracia es que seas un espía No sé, es un poco timada, tío, pensaba que iba a ser un espía y no me iba a ver ni Dios Pero te ven Bueno, igual somos espías ¡Eh! ¡Ey! ¡Ey! ¡Hola! Te veo ¡Tú! ¡Garriamos! ¡Adiós! ¡Lanzado por detrás! ¡Adiós! ¡Adiós! Bueno, arriba a derecha, te espero con tus puntos Pero que hace un TWT Ney No lo creo, tío Y hay otro Ney ahí abajo, tío Están locos ¡Joder! ¡Y un Kerr! ¡Macho! Amigos ¿Qué está ocurriendo aquí? O sea, tengo tres pelotas, uno se llama Kerr, otro Ney y otro Ney Esto no cuadra, ¿eh? ¡Susuar! ¡Lol! ¡Cómo mola cuando peta, chaval! ¿Qué dices? Sí, 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 sí Mira ¡Hala, hala, hala! ¡Hostia, que cuando somos grandes somos Ney! ¡Adiós! Bueno, yo más... ¡Hala, hala, hala! Aquí me ves bien Yo es que me hago como invisible, literal, ¿eh? ¡Pues ahora es espía! ¡No, no! No, no, yo no voy a poder, ¿eh? Yo tengo que soy demasiado invisible ¡Ponte los negros, tío! ¡Mira, mira, mira! En este momento, tío Es súper enano Pero bueno ¡Flor espía! ¡Adiós! ¡Que me la harías! ¡Vamos, Ney! ¡Hasta luego! Estoy en medio, creo ¡Adiós! ¡Buah! Increíble Fondo negro ¡Ey! Te veo ¡Dios! Bueno, así por lo menos Lo vemos decentemente ¡Venga, no me da la ayuda! Y viene a por mí, tío ¡Dale entero! ¡Al suelo, venga! ¡Por pito! ¡Por puta! ¡Dios! ¡Dios! ¿Puedo? No jodió a un hombre que es grande ¡Vale! ¡Vámonos! Hostia, qué nombre más raro Hostias ¡Uy! Habría estado... ¡Hala! El hombre con lag Lo llamaban ¡Suelo! ¡Suelo! Y suelo Y petamos Vale, a izquierda Están los cebaos, Ney ¿Y qué hacemos? Los dislike Flor 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 La flor espía Se va un poco, cabrón ¿Qué vienen? ¡Adiós, tío! El rápido lo llamamos La skin más cara de lavar Vale, hay una de verdes por aquí Bestiales, eh ¡Ay! Como ese, ¿no? Como ese ¡Hola! 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 ¡Madre de Dios! Vale Derecha verdes Uf, ya empiezan los líos Ya empiezan los Los líos Yo ya voy todo loco, ¿sabes? Ya no sé ni para dónde tengo que ir Por eso Hostia, he petado, tío He petado otra Like it Like it Vale para allá Vale Vale, no veo a nadie Nos siguen, tío ¡Adiós! ¡Buah! Y lo arregla La arregla ¡Abrón! ¡Qué buena! Lo hago bastante bien, ¿eh? Hoy, gente, me voy a morir aquí Pero bueno Vale Verdes ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Qué puede pasar aquí? ¿Quién soy yo? Yo soy el excesor de carne No sé por qué me da que vamos a cometer un fail sin querer Abajo Hay un tigre De la esquina Está en la izquierda, Ney Viene por nosotros Adiós Yo meto un espacio Hola, tigre ¡Adiós! ¡No, tío! Hay petas y me comes ¡Qué suerte, eh! Increíble, Ivanov Increíble Este hombre me lo podré comer, ¿no? Vale Estoy pegado arriba a la derecha Sí Y te necesito urgente Porque están viniendo los tebaos Están viniendo, Ney Estoy muerto, tío No sé El Coyote ¡Adiós! Que se la lío, ¿eh? Adiós, que parguel ¡Ey! ¿Un osa? Sí, arriba Está encima suyo Estoy con ellos A la derecha Arriba suya Aquí te veo Espero que no me petan a mí Toma Dios ¿Qué hacemos? Vámonos, vámonos Hostia, estamos a la esquina, ¿eh? Para abajo Vale A ver Gracias A ver, te como eso Te estoy cagando, hostia A misa Vale, vienen, ¿eh? Dios Quería hacer un macrobaiteo Se están dividiendo para arriba, ¿eh? Eh... Te van a matar, ¿eh? ¿Y? Me tiro No saben que eres mi team Obviamente ¡Adiós, Tony! Un premio Ha habido premio ¿Pero es ese? ¿El rosa? A tomar por culo todo el mundo A tomar por culo Ya está, primero Snake Ya está O sea, una jugada Ha sido una puta jugada Dios Dios Una puta jugada 17.000 puntos ¿Eso eres gigante? Sí, sí, sí Ha habido papá Ha habido papá por medio, tío Tío, primero, segundo ¿Por qué? ¡Oh, no! ¡Izquierda! ¡Luku! ¡Dale! ¿Qué dices? ¿Lo ves? No Allá Arriba Estoy viendo un ovo Sí, estoy aquí abajo Solamente Rene, para arriba Otro ¡Adiós! 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 Oh, qué putamente épico, chaval 30.000 Ay, va, qué putamente épico Pero, ¿qué está ocurriendo? 30.000 Es que no puedo gritar, gente Llevo la garganta en la mierda Si hago un subsuelo, me muero Es que si hago un subsuelo, me muero ahora mismo A ver, dame, dame ¿Cuánto te queda? ¡Adiós! 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 31.000 31.000 ¡Adiós! ¡Adiós, que hemos reventado! Pero que estamos en la mierda, eh Totalmente Pero se ha sido en una jugada Una maldita jugada ha sido Madre mía Bueno, pues chavales Esta es la nueva skin La skin más cara de Agar Por lo menos del momento Tenemos más skins Pero no queremos haceros mucho spoiler Porque Probable Pero bueno Ya os digo Habrá más vídeos ¡Adiós! ¡Dios! Voy Dios, espera Eh, ya os digo Que haremos más Más vídeos a la derecha Hay unos cebaos muy bestias Abojo a la derecha No puedo, tío Límpiame ¿No puedo? Ahí ¡Dios! No puedo, tío Límpiame todo Pero que tengo ahí un montón de pelotas A la derecha, Ney Ay, Dios mío Vale, ahora Gasta, espacios Y yo estoy en la mierda Gasta, gasta Para la derecha Ya está Vale, pues te limpio esto Bueno, lo veo Si solo No soy corto Bueno, lo he dicho, gente Jugaremos con Con otras skins No os preocupéis Días hay Skins hay más Así que Supongo que a la larga Pues no sé si traeremos todas ¿Va? Ya está Ya ha volado Y tú vienes ahora Hola, amigo Madre mía Vale, voy Cruzo Vale Sí, yo estoy aquí abajo creciendo ¡Adiós! ¡Willy Rex! Te quiero No olvides ¿Ha palmao? Sí ¿Tú cuántos puntos llevamos? No sé Tengo 31 mil Arriba a la izquierda está Prisor ¿Quién es Prisor? ¿Quién maldita es Prisor? Te diré Vale Resuelto Vale Resuelto No sé He tirado un huevo Y yo también Vale, ahora Bueno, creo ¡Ney! No No voy a dar un espacio Si no palmo Tú puedes uno para abajo Yo sí Venga va ¿Qué estamos haciendo? No me entero Ya está No me entero Bueno, por lo dicho gente Como siempre Espero que os haya gustado un montón el vídeo Con la nueva esquí Con la esquina más cara de Agar Por lo menos del momento Y a ver, pues a ver Porque ya sabéis cómo son Que igual después en un futuro Pues se acaban cebando a saco Y empiezan a meter esquí mucho más caras Tampoco tengo pensado Gastar mucho más dinero Porque no es que haya sido Súper caro lo que he hecho Han sido como unos 20 bretes Pero bueno, yo qué sé Ya es algo No me hace mucha gracia gastar más ¡Vamos para allá, Ney! Pero dice que acaban ya, cabrón Sí Dame todo, dame todo Que voy a hacer alguna locura Y nada, chicos Como siempre Espero que os haya gustado el vídeo Sabéis que si es así Queréis más agar en el canal Una buena manita arriba Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Le voy a dar todo al Kerr Ahí está Adiós ¡Al puto suelo! ¡Grande Kerr! ¡Te quiero!